He tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Urzú. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar. Y he decidido que lo sustituya, he decidido nombrar maestro Arturo Herrera.